Está bien, Sabana. Hola. Sabana, ¿de dónde eres originalmente? ¿Dónde creciste? Dayton, Ohio. Dayton, háblame de tu familia. Bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía dos años, mi mamá y mi papá, y luego ella se juntó con mi padrastro cuando yo tenía tres años, y ambos eran adictos a la metanfetamina, al crack y al alcohol, así que ya te puedes imaginar. Hubo mucho abuso verbal, abuso físico, mi mamá me dejó, me dijo que me suicidara muchas veces, ese tipo de cosas. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Sí, quiero decir, el abuso empezó a los tres. Recuerdo que mi padrastro me tiró por las escaleras a los tres años. Quiero decir, tengo recuerdos que se remontan a los tres años. Fue entonces cuando ella se metió con él y me tiró por las escalas, y si lloraba, si estaba enferma o con hambre, ya sabes, las necesidades básicas de un niño, me golpeaban. Así que no se me permitía tener voz. O si la tenía, me golpeaban. Y así fue. ¿Fuiste hija única? Yo era la única hija que se supone que no debía estar acá ahora. Mi mamá quería abortarme y me lo decía todo el tiempo. Desearía haberte abortado, pero ya sabes, lo que sea. Quiero decir, no me molesta mi infancia. Es que yo solo trato como de no pensar en eso realmente, ¿sabes? Pero, pero sí, así fue como fue hasta los 15 años. Y nunca olvidaré este momento cuando me defendí, porque quiero decir, estaba tomando todo este abuso sin razón. Mis padres se odiaban a sí mismos. No veo a mis padres como mi mamá. Mi padrastro, mi papá es encantador. Él es mi mejor amigo. Tengo suerte de tenerlo. ¿Él estaba en tu vida? Sí, hablo con él todos los días. Ok. Y nunca he sido un adicto, así que ya sabes. Y él es mi mejor amigo. Pero ellos se odiaban a sí mismos. Odiaban sus vidas y siento que yo era como su saco de boxeo. Y simplemente no era justo. Y un día simplemente perdí mi mierda. Le di una paliza a mi madre y fue uno de los momentos más honestamente liberadores de mi vida. Lo fue realmente. Y no me avergüenza decir eso. Le di una patada en el estómago y ella voló contra la pared y le hizo un agujero así de intenso fue. Mi rabia y eso como si estuviera insensible a todas las emociones a este punto porque había tenido todo esto como solo abuso cruel sin razón. Entonces la única emoción que tenía en mi cuerpo a esa edad era rabia y todo salió a la luz. Y ella trató de acusarme con la policía. Pero estaba tan intoxicada y drogada con lo que sea que estaba drogada. Y me senté tranquila. Así que la policía, ya sabes, la policía no le creyó. Intentó que me encerrara por eso. Y la segunda vez, la segunda persona con la que tuve que lidiar fue mi padrastro. Y él era una bestia completamente diferente. Pero sabía que tenía que enfrentarme a él. Tenía que poner fin a esto. Ya había asustado a mi mamá y dejó de joderme. Mi padrastro era una persona muy, muy aterradora. Fue él quien hizo la mayoría de las golpizas como las golpizas brutales. Yo tenía que cubrir mi cuerpo. Una vez en mi pierna todo esto de aquí. Aquí así de grande. Todo el muslo estaba golpeado. Azul, negro, rayos violetas. Terriblemente golpeada. Era algo diferente con lo que tenía que lidiar. Y llegué un día. Tenía un pie roto y se podía ver que mi pie estaba roto. Estaba como torcido de lado y tenía a mi novio en ese momento en la escuela secundaria. Y mi novio en ese momento me estaba siete minutos después del toque de queda. Y él dijo dame tu teléfono. Pero en ese momento ya tenía un cuchillo abajo de la almohada. Porque me estaba sintiendo como dije antes. Estaba llena de tanta rabia en este momento. Y yo estaba lista para simplemente dejarme llevar. ¿Sabes lo que digo? No tenía otras emociones. Entonces tenía un cuchillo abajo de mi almohada. Porque sabía que llegaría el momento en el que se volvería loco. O intentaría, ya sabes, hacer lo que él hace. Entonces voy a mi habitación y él dice, está como, estás castigada. Dame tu teléfono. Y le digo, no te voy a dar mi teléfono. Y trata de venir a mí como de costumbre. Siempre está tratando de venir a mí, golpearme. Quiero decir, simplemente miserable. Básicamente saqué el cuchillo. Así que me paré encima de mi cama porque es un hombre alto. Me paré encima de mi cama con el cuchillo y dije, aléjate de mí. No estoy para que me jodas. Nunca me vas a joder más. Aléjate de mí. Tú no tienes derecho a estar haciendo lo que estás haciendo ahora mismo. Y puse mi teléfono en mis pantalones porque él nunca fue abusada sexualmente por él ni nada por el estilo. Pero me enteré hace un par de meses que él es un pedofilio. Pero de niños pequeños, no a niñas. Por eso nunca abusó de mí. Así fue mi infancia. Y luego, a los 16, me diagnosticaron con un trastorno límite de personalidad. Lo que probablemente explique muchas de las cosas locas que, ya sabes, había hecho más tarde en la vida. Pero sí, me diagnosticaron borderline. Me mudé con mi papá. Y por suerte, mi papá y mi madrastra, ella organizó mi habitación. Nunca me habían decorado mi habitación en mi vida. Antes vivía en la miseria. Era absolutamente asqueroso. Nunca invité amigos. Era vergonzoso. Pero mi madrastra era como la madre que nunca tuve y me había mudado con ellos. Pero tenía borderline y tenía medicamentos para eso. Pero no lo tomaba en serio. Tenía 16 años y mi madrastra me daba mi medicación todos los días. Y yo decía, ah, sí, me la voy a tomar. Me la voy a tomar y la botaba por el inodoro. Así que nunca me lo tomé en serio y ni siquiera me importó saber realmente lo que era. Pero creo que cuando más tarde en la vida me diagnosticaron nuevamente. Pero eso fue mucho después. Pero solo digo que tuvo mucho que ver con mi comportamiento porque vino de la nada. Al azar. Creo que me estoy adelantando. Empecé a beber a los 17. No bebí en toda la secundaria. No tenía ningún interés en beber porque mi familia solo veía cómo actuaba y en ese momento, ya sabes, pensé que era solo alcohol. Pero bueno, descubrí que era crack y metanfetamina. Así que no tenía interés en beber o no tenía curiosidad al respecto. Pero conocí a una amiga en el último año y ella era una chica fiestera, muy bonita, lo que sea. Y ella es muy amable y dice, ven a beber esta noche, vamos. Yo estaba como, yo no bebo. Ella dice, vamos. Y yo digo, ah, lo pensaré. Cuando tomé un trago fue todo para mí. Después de un sorbo de alcohol fue como si eso fuera todo. Es como la forma en que la gente explica su primer golpe de heroína, ya sabes. Y lo he hecho también. Llegaría a eso más tarde. Me estoy adelantando demasiado, pero he hecho todas las drogas y no me afecta nada. Nada lo hizo. Por mí, como el alcohol, mi primer trago de alcohol fue como un cálido abrazo del universo. Como la respuesta a todas mis putas oraciones y fue como, estoy como, Dios mío. Simplemente sentí que resolvió todos mis problemas. Me bebí una botella entera la primera vez y así fue desde entonces. Desde, ya sabes, desde el principio, solo que nunca bebí normalmente. Una vez que empecé, no pude parar y no me enfermé al principio, hasta más tarde en la vida. No me enfermé por el alcohol. No tuve complicaciones por ello. Nunca tuve una, ya sabes. Bueno, ya sabes, vida. No recuerdo si tenía 17 o 18 años. Creo que, creo que tenía como 17. Justo cuando estaba a punto de cumplir 18 años, literalmente hice una maleta durante la noche y decidí que me mudaría a Los Ángeles. ¿Por qué Los Ángeles? No sé. Porque no conocía a nadie aquí, pero tenía curiosidad. Me atraían las cosas oscuras. Como, no como malas, como, no sé, explicarlo. Como cosas que son como misteriosas y oscuras. Y siempre vi este estilo de vida, ya sabes. No digo que Los Ángeles sea como un estilo de vida oscuro, pero hay una parte que lo es. Y siempre tuve curiosidad por meterme en cosas oscuras y misteriosas. Sabía que no quería pasar mis años de juventud yendo a la universidad por algo que me importaba una mierda. Solo quería ir de fiesta, quería vivir, quería hacer algo que me diera la gana. Y es por eso que un día como es realmente una locura. Quiero decir, esto es, quiero decir, esto se remonta a lo del trastorno o límite de personalidad. Esto es como una mierda límite si lo piensas. Como una noche en mi cabeza, no había realmente un pensamiento en mi mente al hacer esto. Saco mi teléfono, saco un boleto de avión a LAX. No conozco a nadie ahí. No conozco a nadie allí. Nunca he estado en un avión antes. No conocía a nadie. Como si no tuviera conexiones, como nada. Creo que tenía como 500 dólares a mi nombre. Y yo literalmente una mañana bajé las escaleras, mi papá, y dije, papá. Y yo digo, ¿puedes llevarme a LAX? Es como, ahora le siento, no LAX. Ay, Dios mío. Yo he estado como, ¿puedes llevarme al aeropuerto? Y es como, él responde, ¿por qué? Y yo dije, me voy a LA. Y él dice, ¿qué cosa tienes que hacer en Los Ángeles? Estoy como, solo me voy a ir. Y él dice, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, yo resolveré todo. Y así llegué a Los Ángeles. Él me llevó. Mi papá apoya la mayoría de las cosas que yo hago o todo, pero él sabe casi todo sobre mí. Pero sí. Así que llegué a LAX. Lo único que me preocupaba era el viaje en avión porque nunca había estado en un avión. Me estoy dando cuenta de que no quiero subirme a este puto avión. Es como un tubo flotante en el cielo. Es aterrador. Eso es todo lo que me preocupaba. No me preocupaba ir a Los Ángeles sin dinero. Pero cuando llego a LAX, hay un hombre en el aeropuerto. Se me acerca y me dice, hola, ¿quieres ir a cenar? Y le dije, soy bulímica. No quiero ir a cenar. No, no tiene sentido. Voy a vomitarlo todo. Y él dice, oh, bueno, eso es atractivo. Y yo como, ustedes en Los Ángeles son de una raza diferente. Así que estoy como, solo voy a vomitarlo. Entonces es como que él dice, me gusta, eso es sexy. Así que fuimos a cenar y luego dijo que me cuidaría a mí y a toda esa mierda. Ya sabes, los chicos como son. Haré esto y aquello. Y no hizo una mierda. Viví en su casa, no duró mucho. Tengo 18 años. Voy a un hotel o estuve allí probablemente, no sé, dos meses o algo así. Y fue como si se sintiera como años. Fue horrible. Y luego fui a, me mudé esporádicamente. Un día no pude más. Yo estaba como, simplemente no me gusta ese tipo. Le gustaban algunas cosas sexuales extrañas que ni siquiera sé si se podría mencionar. Porque en realidad podrían ser desencadenantes para algunas personas. Pero digamos que eran cosas sexuales realmente extrañas que no son graciosas. Así que me mudé a un motel por mi cuenta. No le dije. Mierda, no tenía dinero en ese momento y no había forma de volver a casa. El motel costaba como 50 dólares. Así que esto es como lo único de mi dinero. Llamé a mi papá y mi papá dijo, eres un sobreviviente. Deberías resolverlo. Yo estoy como hijo de puta. No podía, no podía llegar a casa. Quiero decir, tal vez podría haber tomado un autobús o algo así. Pero al diablo con eso. Así que hago una especie de lluvia de ideas. A este punto ya tengo 18. Podría ser, ya sabes, trabajo sexual. Podría ser eso. Y había sido objetivada por muchos hombres en mi vida. Así que sabía que eso probablemente sería lo que iba a ser. Vi algunas luces rosadas intermitentes en la calle de este motel y dije, oh. Y entonces bajé allí y era un maldito club de striptease. Entonces yo estoy como, así que voy al club de striptease. Entro al sitio y no tenía ropa de stripper. Tenía poca ropa porque lo dejé todo en Ohio. Me importaba una mierda. Entonces entro y digo, hola, estoy buscando un trabajo. Me dicen, lo tienes. Ni siquiera tuve que probar ni nada. Y dicen, estamos abiertos de 11 a.m. a 4 a.m. Así que trabajé de 11 a.m. a 4 a.m. casi todos los días y acumulé bastante dinero. Todo lo que tenía era un bikini de Target. Ni siquiera tenía ropa de stripper. Pero aún así lo hice. Y mi primera noche hice como 1.200 dólares. Algo así. Y yo estoy como, maldita sea. Estoy como, y para mí, como no era oscuro para mí. Me gustaba cosificarán de una manera extraña porque ya sabía, al crecer, sentí que mis padres nunca me prestaron la atención que quería. Entonces ya sabes, cuando estaba siendo objeto, ya sabes, alabada por, ya sabes, estos hombres, me hizo sentir como si estuviera en un altar en cierto modo o como si me hiciera sentir realmente bien. Era un poco adictivo y el dinero, por supuesto, es adictivo. Estaba ganando dinero simplemente. Me gustó. Y era bastante buen dinero. Ahorré durante aproximadamente una semana. Y luego estaba pensando en el futuro. Estoy como, ¿sabes qué? Podrías hacer más. Podrías hacer más. Ya sabes, como, es como porque en este momento de mi vida ya había sido, ya sabes, promiscua e imprudente. Hice un montón de cosas locas por culpa del alcohol. Yo era una alcohólica en toda la regla. Yo ya era anoréxica y bulímica. Esa no es realmente la mejor combinación, pero aún no estaba drogada. No sucedió hasta que comencé el trabajo sexual real. Pero el alcohol es una droga y me destruyó al máximo del todo. Así que me pongo del lado de los sugar daddies. Me publico en páginas de escorts y eso. Lo estoy haciendo todo. Me contactaban por todos lados y pienso, esto es genial. Simplemente te encuentras con gente y te dan todo este dinero. Y todo esto era nuevo, ya sabes, como me gustó. Yo no me gustaba ser objetivada. No me importaba. Me gustó la atención. Me gustó todo. No era nada para mí. Fue divertido. Conocerías algunas personas interesantes que tuve. Ya sabes, bueno, eso es más tarde. No quiero hablar de eso ahora, pero sí. Conoces algunas personas interesantes y había un tipo en particular y me envió un mensaje como, te pagaré para que me domines y seas una malcriada. Y esto y aquello. Viniendo de Ohio, no estaba familiarizando con el tipo de perversión, como de dominatriz. Y era un poco guapo y parecía un tipo dominante. Entonces pensé, este tipo me cortará en pedazos y me pondrá en un horno. Debe ser una trampa, ¿verdad? Debe ser un asesino en serie. Es lo que estaba pensando, pero realmente no había trampa. Este tipo apareció en mi hotel porque todavía me estaba desnudando. Todavía estaba en este motel, pero estaba acumulando dinero. Así que estaba en paz. Pero de todos modos, él aparece en el hotel y dice, y yo digo, retrocede. Estoy como, espera. Digo, vete para atrás. Y ni siquiera estaba tratando de ser una dominatrix. Solo estaba siendo yo misma y le encantó. Yo estaba como, da un paso atrás. Yo decía, espera, hijueputa, espera. Y decía, ¿por qué estás vestido de negro? Pareces un maldito ladrón. Y él dice, lo siento, diosa. Me llamó diosa. Es una perversión. Pero de todos modos, le gusta ver los pies y todo ese tipo de cosas. De todos modos, da un paso atrás y se arrodilla en el suelo y dice, lo siento, diosa. Yo le dije, dame tu identificación. Tengo que tomarle una foto, enviársela a mi papá, enviársela a mi amigo. Si me pierdo, será tu culpa. Y él dice, sí, diosa, sí. Y yo le tomé una foto de la identificación y le digo, está bien, estamos bien. Y yo digo, no te acerques tanto. Y eso, lo juro por Dios, no hubo problema con este tipo. No quería que me acostara con él. Me mudé a su mansión y me convertí en una dominatrix, que no es algo que me guste, pero es algo que podría hacer fácilmente por algo de dinero en ese momento. Y yo vivía en la mansión y me hice a cargo de... Y él dormía en su suelo. Dormía en el puto suelo. Fue lo más extraño. Es que tengo una vida muy rara. No sé por qué atraigo las situaciones más raras, pero él dormía en el suelo. Me hice a cargo del dormitorio principal, pero de nuevo quería tocar algo de fuego. Quería meterme en un lío. Quería hacer trabajo sexual porque era más dinero. Y también no estaba frente a la cámara golpeando a los hombres como, no quiero salir. Ya sabes, ahora está por todo el internet. No quiero que todo esté en internet. Es vergonzoso. Es vergonzoso, pero de todos modos. Así que ocho meses después encontré al azar una chica que quería un compañero de cuarto y en el medio de Hollywood. Era un apartamento de mierda, pero no me molestaba. Pensé, está bien, no me importa dónde vivo porque voy a explorar, ¿verdad? Así que viví en un colchón de aire con un contenedor de plástico y estaba a la deriva. ¿Sabes a lo que me refiero? Como creo que eso se remota al trastorno de personalidad limitrofe también. Simplemente no tenemos una identidad central que no la tengo. Incluso no en este momento. Incluso hasta el día de hoy no tengo una identidad central y da un poco de miedo. No tengo un fuerte sentido de mí mismo o de identidad en absoluto. Así que me siento como si estuviera flotando. Estaría en una mansión de lujo una noche. Luego el día siguiente estaría en el motel 6 como con algunas personas al azar. Como si me entiendes, como personas que ni siquiera conocía. Estaba por todas partes y me estaba divirtiendo, pero no estaba ganando dinero porque estaba demasiado atrapada en simplemente, ya sabes, divirtiéndome. Pero luego dije, está bien, tengo que ponerme seria y tengo, y te juro que manifesté esta mierda. Esta mierda es una locura. Estaba realmente drogada. Esto es como cuando empecé a consumir coca. Entonces en este punto solo era alcohol y coca. Solo consumía alcohol y coca. Tal vez algo de moli de vez en cuando. Eso es normal para Los Ángeles. Siento que todo es normal para Los Ángeles en este momento. Pero antes, ya sabes, esto es como 2014 a 2015. Estaba realmente molesta con mi vida. Estaba como ¿Sabes qué? Necesito dinero. Voy a hacerlo esta noche. Así que me meto a Seeking Arrangements y estoy segura que sabes lo que es eso. Y si no sabes lo que es, estás viviendo debajo de una roca. Pero recibí un mensaje y no me dijeron cuánto. Pero algo me dijo que tenía que ir. No tenía ganas de ir porque tenía resaca de todo el fin de semana de coca por 40. En serio, no quería ir. Pero algo me empujó a ir y no sé qué diablos fue. Pero resultó ser un actor de primera. Pero no sabía que iba a una casa de actores de la lista A porque no te contactan directamente. Así que soy como la 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 porque pienso que es un tipo normal. Y llego a la puerta y dicen ¿Cómo se llama? Y yo digo mierda, voy a llamar al tipo ¿Cuál es tu nombre? Y dicen el nombre de una celebridad. No voy a nombrarlos porque eso podría causarnos un mundo de problemas a los dos. No podía creerlo porque es como si hubiera crecido viendo a este tipo en la televisión. Yo también lo amaba. Pensaba que de ninguna manera esto sería verdad. Pensé que estaban jodiendo conmigo. Repetí el nombre a la señora que me dio ¿Puedo ver tu identificación? Y luego entró y ahí está. Pensé que estaba soñando. Fue muy loco. Pensé porque él era como uno de mis actores favoritos en la televisión cuando era niña. Lo amaba. Entonces así que sí, era él. Y festejamos. En realidad a él realmente no le importaba el sexo. No se trataba de eso para él. Hablamos durante ocho horas. Ya sabes, fue divertido ahora que estábamos realmente drogados. Si lo estaba. Esa fue la primera vez que fumé metalfetamina. Así que estaba fumando como un montón. Sorprendentemente me calma y me relaja, pero de todos modos, sí. Así fue que esa fue la primera vez que lo hice. No es como me imaginé. Me imaginé a mí mismo como tropezando, yendo por las calles desnuda y esa mierda. No fue así en absoluto. Así que estábamos tomando mucha cocaína y hablando mucho. Y él era un tipo genial. Fue muy fácil pasar el rato con él al principio. Por supuesto, me intimidaba. Estaba asustada y yo estaba como, mierda, hombre. No sé si podré estar a la altura de los estándares de esa persona. Pero de todo, pero todo salió bien. Terminé quedándome cuatro días y obtuve cien mil dólares en efectivo. Dinero en efectivo. Pero qué haría eso en efectivo. Pero me desperté. Él había desaparecido misteriosamente. Siempre desaparecía. Pero él desapareció y me desperté y luego me fui a la sala de fiestas. Ya sabes, es un pequeño salón de fiestas. Y yo estoy como, ¿a dónde se fue? De verdad no me van a pagar. Como, ¿qué está pasando? Pero no. Miro y hay 10 sobres de 10 mil cada uno. Y estoy sentada en la silla y no entiendo. ¿Qué putas? Nunca había visto tanto dinero así en mi vida. No podía creerlo. Imagínate si no hubiera ido. Yo me lo pasé muy bien y me pagaron. Así que ese fue mi primer cliente grande. Fue entonces cuando me di cuenta, está bien, esto es lo que voy a hacer. No más desnudarme. No más de eso. Es lo que me llevó a convertirme en poliadicto. Entonces, el alcohol siempre fue mi principal problema y causó muchos problemas fatales. Pero estaba haciendo todo. Como dije, hubo un momento en el que estaba realmente jodida y pensé, realmente solo debería probar la heroína. ¿Por qué no? Como ya he hecho casi todo, así que alguien me inyecta. Esta gente estaba loca. Eran como, eran duros. Por lo que no les gustaba la heroína. Les gustaba el fentanilo. ¿Qué pasa con el fentanilo? No era lo suficientemente bueno para ellos. Eran hardcore. Y piénsalo, yo ya estaba tan borracha y como mezclando esos dos. Así que tenía muchas ganas de intentarlo. Odio las agujas, no sé. También odio que me saquen sangre. Así que no sé. No sé lo que estaba pensando. Pero sí, le digo, le digo, tú hazlo. Tú hazlo. Yo no soy capaz de hacer esto a mí misma. Me pincharon y luego recuerdo algo después de eso y fue fentanilo. Era como fentanilo puro encima de eso. Mi amigo me dijo que tomé como cinco barras de Xanax y alcohol. Así que tuve una sobredosis. Mi cara estaba como negra y azul y desperté en el hospital completamente jodida que ni siquiera podía comprender qué diablos acaba de pasar. Fue mi primer encuentro con el fentanilo. Y luego, después de eso, es como si una vez que cruzas esa línea, es como si todo pasara todos los días. Era GHB, cocaína, mucho alcohol, como una quinta parte de bebida, una quinta parte al día. Me apodo, era The Handler porque bebía mucho, como 1.75 litros al día. Era una locura, pero eso es lo que bebía todos los días. Y era whisky y era caliente de la botella y entonces me llamaron el tanque. Todas estas drogas y me preparaba brebajes todos los días. Metanfetamina, GHB, pastillas de cocaína, Whippets. ¿Qué otra droga existe? Seguramente crack. No hice crack por tanto tiempo. No duró mucho, como realmente no me gustaba, pero como un par de meses. Crack, cualquier, cualquier droga que hubiera. Lo haría todo y estuve haciendo esta mierda a diario durante años, además de ser anoréxica y bulímica. Y ni siquiera entiendo cómo la gente dice, como no sé cómo estás viva. Tuve sobredosis como 23 veces en un año. Así que solo, solo eso. Quiero decir, no sé si realmente lo hice. Creo que la gente simplemente me mandó al hospital porque tenía miedo, porque me salía espuma por la boca. No creo que realmente lo tuviera. Creo que me desmayaría porque haría eso. Lo haría en el club. Si estuviera súper drogada en el club, simplemente busco una pequeña área cómoda y me gusta desmayarme, diría me voy a dormir. Y la gente pensaría que tienes una sobredosis. Es como solo dormiré. Y una de mis sobredosis. Escapé del hospital en bata descalza y me rompí la intravenosa de mi brazo y sangre por toda la manga. Así que fue real. Como me veía loca. Mi cabello, mis extensiones estaban como en una bola a un lado de mi cabeza. Y salí a caminar por las calles así. Ni siquiera sé si tomé un Uber, llamé a un Uber. Y él es como, ¿estás bien? Me veo aterradora. ¿Me entiende? Me veo como una persona loca y me veo como una amenaza para la sociedad. Estuvo mal. Y yo estaba caminando por las calles de Hollywood a plena luz del día. Parecía que saliera de una película de terror porque tenía una sobredosis. No quería estar en el hospital. Quería ir de fiesta otra vez. Así que estaba acercándome a autos al azar. No puedo inventar esta mierda. Estaba acercándome a autos al azar porque se detenían a preguntar, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo digo, ¿quieres ir de fiesta? Y cada uno de ellos tenía una excusa. Un tipo dijo, tengo que llevar a mi perro al veterinario. Y se alejarían y yo decía, ¿quieres ir de fiesta? Yo le hablaba a todos los autos que paraban. Estaba completamente loca ese día. Terminé desmayándome en el porche de un extraño. Una bata de hospital. Y te imaginas ver esto afuera de tu puerta. Esto fue muy malo. Pero llegué a la casa y luego, sí, es como si este tipo de cosas continuaran. Simplemente siguieron adelante y terminé también en una situación en la que, ya sabes, todos tomando todas estas drogas, simplemente terminas con que no importa cómo te ves ante la gente que conoces. No tienes, es como si ya no fueras humano. Deshumanizada y vivía completamente en un nivel animal. Llegué al punto, llegué al punto en que no me duchaba porque traté de mantener mi aspecto lo más agradable posible. No me veía como una típica drogadicta. No encajaba en la descripción común. Yo no estaba en las calles y esas cosas. Y eso fue porque vivía con chicos al azar y pensarían que yo era bonita o lo que sea. Así que en mi mente estoy pensando, no estoy linda, sin hogar, no estoy bonita, ninguna droga gratis, no estoy bonita. ¿Cuál es el tercero? No estás linda, no tienes dinero. Porque yo era mi única fuente de ingresos. Así que pensé que, ya sabes, en ese momento viviendo así de bárbaro, sí, eso era lo único que tenía para ofrecer, para ganarme la vida. Y así siempre mantuve mis cosas juntas y nadie sabía, excepto la gente con la que yo estaba haciendo estas cosas. No me miraba si decías, esa chica era una jodida en la droga. Entonces cuando le decía a la gente, Fumo Crack, estaba en una cita de Tinder y tenía una piedra de crack en el bolsillo. No es jodado. Y realmente no me gustaba de todos modos. Así que solo quería asustarle un poco. No estaba haciendo click con él. Yo estaba como, oye, tengo una roca de crack en mi bolsillo. ¿Puedo ir a fumar a tu baño? Y él dice, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? Y le digo, realmente no, no estoy bromeando. Y él dice, él dice, no. Él dice, ¿estás bromeando? Y yo le digo, no, no es un puto chiste. Parece que estoy bromeando. Lo miré directamente a los ojos y solo quería asustarlo porque no me agradaba mucho, pero sí. Solo un montón de locura. Y luego estaba clínicamente muerta. Así que eso es. Eso fue cuando, así que bien, espera, me estoy adelantando demasiado aquí. Pero a los 24 años tenía una cirrosis en etapa temprana. Bueno, me dijeron que tenía una cicatriz en el hígado. Ah, bueno, sí, tengo cicatrices en el hígado. Estoy borracha todo el tiempo. Por supuesto que sí. No sabía lo que significaba. Dicen, no, tienes que tomar esto en serio. E incluso a los 21 dijeron, si sigues haciendo esta mierda, vas a estar muerta a los 22. A los 21 años me desperté en un estado diferente sin saber cómo llegué allí. Sin recuerdo alguno, me desperté en Chicago. No conozco a nadie en Chicago y todo lo que poseía estaba conmigo. Y esa fue mi primera experiencia de borrar cassette con el alcohol a los 21. Eso es una de las cosas más aterradoras que me ha pasado. Borrar cassette. Yo prefiero que me apuñalen. Prefiero que me disparen. Y ya me han disparado antes. Tengo una herida de bala muy aquí. No puedo mostrarlo en cámara, pero me desperté en un estado diferente. Aquí es donde el alcohol y las drogas se traen. Eso es lo que sucede. Me desperté en un estado diferente sin saber por qué llegué allí y todavía no creía que tuviera un problema con el alcohol y las drogas. Mi solución fue ir a buscar un trago y resolverlo. Esa es la locura. Como en serio y no termino ahí. Eso fue 21. Tengo 28 ahora y todavía lucho con eso, pero sí. Básicamente me volví putamente loca. No sabía lo que eran los delirios. No sabía que se puede sentir eso del alcohol. Pensé que morí y fui al infierno y me estaba volviendo loca. Llamaron al manicomio porque pensaron que era esquizofrénica. Yo no era esquizofrénica. Era solo alcohólica. Ese es mi sistema nervioso que se está apagando. Estaba alucinando y esto es algo que no me gusta decirle a la gente. Voy a decir que esto es muy vergonzoso, pero lo arreglé. Entonces está bien. Pero en el manicomio estaba con un delirium tremens tan duros que aluciné con la parca. Bueno, seguí alucinando con la parca. Todo tipo de locuras. Eso es otra maldita cosa. Y la parca se burlaba de mí diciendo qué hacer y lo haría pensando que me iban a degollar como estaba. Quiero decir, sé que sueno loca, pero esto es delirium tremens de alcohol. Quiero decir, si hablas con muchas personas que han pasado por esto, eso es lo que sucede. Ves cosas así y me dijo que tenía que sacarme los dientes. Esto fue en el manicomio. Me dijo que todo esto es mi imaginación. Todo esto era psicosis, pero pensé que era real. Me dijo que me sacara los dientes frontales y lo hice. Lo juro por Dios, lo hice. Me desperté, me dieron valium porque finalmente se dieron cuenta. Bueno, ella no está loca. Sus manos están temblando y ella está con una abstinencia de alcohol. Esto fue a los 21 años. Solo había estado bebiendo como cuatro años. Pero ya sabes, bebes un litro al día, podría ser dependiente dentro de unos meses, pero no me venderían más el alcohol. Esa es la única razón por la cual dejé de beber en el hotel. Dirían, no, te despertaste en un estado diferente, como no te vamos a dar nada. Y yo estaba como, está bien lo que sea. Y simplemente subo las escaleras y la abstinencia comenzó lentamente y luego progresó hasta convertirse en algo realmente bestial. Y simplemente perdí la cabeza. Y de todos modos, sí, manicomio. Despierto y mis cuatro no es como si literalmente me sacara los dientes. Es como si los hubiera tirado al fregadero. Entonces como tres o cuatro dientes frontales fueron astillados. No estaban completamente fuera de mi cabeza. Pero como eran como muy quebrados y yo estaba como, Dios mío, no sabía lo que estaba pasando. Todavía en este punto no sabía lo que era la abstinencia. No tenía ni idea de lo que sucedía con la abstinencia. Así que no sabía lo que estaba pasando. Pensé que tal vez podría ser esquizofrénica de la nada. Pensé que tal vez alguien me había drogado. Realmente no sabía que estaba trastornada completamente. Y finalmente los trabajadores del hospital me explicaron, bebes mucho y estaba experimentando abstinencia del alcohol. O me dijeron DT y yo estaba como, ¿qué son los DT? Pensé que era como una enfermedad o algo así. Y no dijeron, es cuando bebes mucho alcohol y realmente puedes morir por dejar de beber. ¿Puedes morir por dejar de beber? Eso es absurdo. Dicen, si bebes lo suficiente, ¿cuánto bebes? No sé, tal vez alrededor de un galón. Estoy como, era simplemente una locura. Así que mi vida era buena, estaba ganando dinero y de repente sucede esta mierda. Es como si todo volcara y se volviera contra mí en una noche. Y fue entonces cuando supe que el alcohol era como mi mayor problema. Todas las demás cosas, ya sabes, haría todo lo demás. Pero el alcohol definitivamente me llevó al fondo más bajo en 2022. Diría que la muerte es el fondo más bajo, no sé. ¿Tú qué opinas? Eso es bastante bajo. Sí. Entonces, abril o fue abril o mayo o mayo de 2022, me había tomado un Xanax de calle y yo estaba como, está bien, solo vamos a tener una pequeña minifiesta, solo voy a beber un poco de esta botella, solo voy a tomar un poco, ya sabes. Y terminó siendo como, me bebí una jodida quinta parte del Capitán Morgan y tomé este Xanax que era fentanilo puro. Y por suerte tenía un compañero de cuarto que, ya sabes, me encontró, tenía un compañero de cuarto que me encontró y me salía espuma por la boca y me sangraba la nariz. Y estaba clínicamente muerta. Lo cual es raro porque no recuerdo nada de esto, solo desperté en el hospital. Me dan Narcan doble y cuatro días después de eso estoy comprando una botella de alcohol. Simplemente no tiene sentido, simplemente no lo sé. Es como si no lo hubiera, no es como, es pura locura, como simplemente no tiene ningún sentido. Ni siquiera me hace sentido para mí misma. Ayer, incluso completamente sobria del todo por... Hoy es el día 11, así que esa es la única razón por la que puedo tener una conversación en este momento. Pero hoy, día 11, estoy sobria del todo. ¿Cuál es tu motivación para estar sobria? Bueno, esto suena mal, pero es, pero una es como la vanidad. No quiero envejecer muy mal. Me estoy haciendo mayor y como, y dos, es como odio la persona que soy cuando bebo y cuando me drogo en realidad. Las drogas no me afectan. Estoy bien con las drogas, pero no quiero que ya no me importen. El alcohol era el veneno número uno de mi elección y me causó problemas de cualquier otra cosa, excepto PSP. Esa mierda me volvió loca. Casi me envían a la cárcel. ¿Eso vuelve loca a todos? No, no, nunca supe qué fue. Fue como una cosa de una sola vez. Esa mierda era rara. Y la hice en un spa con gente normal. Entonces, sí, eso fue malo, pero si la motivación para estar limpio es que mi calidad de vida es mejor, a veces me aburro, pero es solo que me causa tantos fondos. ¿Cuántos fondos puedes tocar? Quiero decir, has muerto, ya sabes, te han enviado al manicomio y también me he despertado en la cárcel en diferentes estados antes, sin saber qué diablos hice, cómo llegué aquí, cómo hago, cómo me dejan subir a los aviones. Ni siquiera lo sé, no tengo ningún recuerdo. Tengo una orden de arresto en Texas e Indiana y por suerte nunca iré a ninguno de esos lugares. Me gusta un poco Texas, pero no tengo ningún recuerdo de conducta desordenada. ¿Todo es producto de tu trastorno de personalidad? Creo que sí, por eso hablé con ya los 26, me diagnosticaron bipolar 2. Ni siquiera sé qué es eso, ni siquiera quiero mirar. Eres la chica de los sueños de muchos chicos. No, oh, por Dios, no. Pero sí, bipolar 2 y trastorno de personalidad límite y yo estaba como, no, no soy bipolar, pero son como tus comportamientos esporádicos que haces. Eso es comportamiento de bipolar 2, pero también es un comportamiento de personalidad límite. Simplemente yendo al azar, porque como dije, no tener un fuerte sentido de identidad me hace sentir que la tierra está siendo arrancada debajo de mis pies a veces, como si no estuviera conectada a la tierra. No sé qué carajo hacer, como no tengo ese núcleo, ese fuerte sentido central de nada realmente así, que es como si fuera como un cañón suelto y no me gusta que me mediquen. ¿Sabes a lo que me refiero? No quiero tomar la medicación. ¿Por qué? Para poder ser una zombie, quiero decir, prefiero estar desquiciado y loca y estoy locamente sobria. Todavía puedo estar sana y estar loca al mismo tiempo. Ya que estoy sobria, no necesito toda esta mierda para divertirme. Entonces es como, en este punto estoy pensando, ya sabes, esta mierda me hace sentir miserable en este momento. Y creo que es porque ahora soy mayor. ¿Sabes a lo que me refiero? Mi cuerpo simplemente lo rechaza todo. La última vez que consumí una droga fuerte, como algo que no sea alcohol, fue en octubre. Fumí un poco de cristal en Halloween de 2022. Solo porque mi amiga, ella, que ya no es mi amiga, pero por supuesto, ya sabes, literalmente he tenido 19 amigos que fallecieron en los últimos dos años a causa de las drogas. Entonces, quiero decir, y he perdido muchos de ellos porque son falsos. Eso es lo que sucede. Esa es la otra inspiración para limpiarme, ya sabes. Quiero atraer cosas mejores a mi vida y lo primero es que ese es mi razonamiento. Mi razonamiento número uno es porque siempre quiero, siempre tuve esta idea en mi cabeza como que lo que quiero. Tengo grandes objetivos, tengo como todos estos ideales que quiero de la vida y puedo conseguirlos, pero también quiero volverme mierda al mismo tiempo y también quería volverme loca, delirante al mismo tiempo y tener todo esto. Y no puedes tener ambos y es una realidad difícil de aceptar porque es muy divertido. Simplemente tomar un trago y simplemente soltarse, encenderse y volverse loco. Es divertido. Eres la chica de los sueños de muchos chicos. Dios, sí. Me he despertado alrededor de autos de tipos antes, ni siquiera sé de quién son los coches. Había como esta frase, no voy a tomar crédito. Sí, iba a intentar atribuirme al mérito de esta frase, pero estoy segura de que probablemente lo hayas escuchado antes de todos modos, pero es como cambiar una cosa por todo o renunciar a todo por una cosa o algo. Y cuando escuché eso dije, sí, ahí es donde está mi cabeza. Y luego pensé que, ya sabes, a pesar de que hay muchas otras historias, pensé que sería interesante venir aquí porque me identifico con muchas de las personas que he visto aquí en tu canal, como que no recuerdo su nombre, pero dijo que era una nihilista y un adicto al sexo. Sí, eso es todo un grupo de gente. Sí, muchos de ellos. Que eso podría ser cualquiera, pero de todos modos me identifico con mucha gente aquí. Ellos están compartiendo su historia y la cosa es como nunca fui como sin hogar, nunca estuve en la calle, pero eso significa que no estaba sufriendo. O es solo otra parte de ese comportamiento autodestructivo. La única razón es que me mantuve a flote y simplemente viviría con tipos al azar. ¿Sabes a lo que me refiero? Hubo tantas veces en las que me encontré con tipos al azar y ni siquiera los conocía y me decían, puedes venir a vivir conmigo. ¿Ves a los hombres como una forma de tener estabilidad en tu vida o en una entrada de dinero? No, todos ellos no, pero cuando has hecho trabajo sexual y esas cosas y te han consentido, porque yo nunca, no quiero que nadie se sienta mal, porque yo he visto historias aquí en las que las chicas han pasado cosas muy feas con el trabajo sexual y yo me siento muy mal porque yo no he experimentado eso. Yo he pasado bien con ello. Entonces, cuando te han consentido tanto en el trabajo sexual y has hecho tanto dinero y he tenido tres actores tipo A que me contratan, pero a través de personas y a todos los que les gusta que se los coman, nunca adivinarías esta gente lo que hacen. Es absolutamente, es absolutamente loco. Todos aman las metafetaminas. No entiendo por qué es como una cosa. No sé por qué la gente rica ama la metafetamina. Es muy raro. Estos actores, no adivinarías lo que hacen. Y yo nunca lo diré porque me da miedo de que me maten. Pero, pero sí. Cuando estás tan consentida en este departamento, si ves las relaciones de una manera distinta. Cosas así. ¿Podrías posiblemente establecerte con un hombre que sea bueno contigo, que te trate bien? Lo he hecho, lo he hecho antes. Pasé todo mi tiempo en Los Ángeles sin tener novio y no es que nadie quisiera salir conmigo solo porque estaba enfocada en hacer dinero. Y es que también estaba hecha mierda. Como que amo más las drogas de lo que he amado a cualquier cosa. ¿Has estado enamorada antes? Sí, sí. Una vez. Sí. Y si eres consentida en el departamento del trabajo sexual, se vuelve difícil salir porque encontrarás a un chico chévere y él dirá como, ah, siempre dicen, a mí no me importa lo que hagas, te conocí así. Por eso es como, ah, tú sabes, así no es como resulta. ¿Cómo resulta? La última vez que esto me pasó, así siempre pasa. Y esto ha pasado un millón de veces. A mí no me importa lo que hagas. Yo te conocí así y no me importa. Y luego tú vas a decir, bueno, me iré a trabajar y ellos estarán como con una actitud, ya sabes. Reconozco las vibras y estaré como, ah, mierda, las vibras están tan mal ahora. Sé que ellos no están felices. No lo admitirían aún, pero no están felices y eventualmente dirán, no quiero que hagas compañía. Luego intentarán mantenerme en una caja y, sabes, yo simplemente no soy así. Nunca he sido así en realidad, incluso después del trabajo sexual. No te gusta que te controlen. No, quiero decir, tal vez para jugar o algo así, pero no en la vida real. Como me gusta algo así como me gusta tener el control de mi vida, de todo. Y esa es otra razón para estar sobria, porque llevo sobria solo 11 días. Quiero decir, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que podría pasar? No voy a prometer nada a nadie, pero ese es otro motivador para mí, para estar sobria. Creo que por eso soy una fanática del control. Me dan ganas de perder el control. Si eso tiene sentido, entonces, como ser una fanática del control y solo querer todo. Otra frase por la que no me voy a atribuir el crédito, pero uno de los actores de la lista A con los que salí, no sé si se robó esta cita o si la inventó él mismo, pero le pregunté, ¿por qué haces todas estas cosas? Si tienes tanto éxito, eres mi ídolo. Como cuando era una niña, ya sabes, ¿por qué fumas crack? Porque haces toda esta mierda, ¿sabes? Y él estaba como, a las personas más poderosas les gusta perder el control. Eso tiene sentido, ya sabes, solo quieres, tú solo te vuelves tanto y loco y luego solo quieres perderte, ¿sabes? Y la mejor manera de hacerlo, las drogas y el alcohol, especialmente el alcohol, el alcohol me vuelve más delirante de cualquier droga. Incluso PSP era más funcional con PSP que con alcohol. El alcohol, esto me hace no poder venir aquí hoy por el alcohol. Me dirías, probablemente esto no va a funcionar como te tienes que ir. Pero adivina qué, estaba nerviosa por venir aquí porque nunca antes había estado frente a una cámara, ni había hecho sesiones de fotos, ni nada. Así que ayer estaba literalmente tratando de encontrar una forma de conseguir alcohol. Pero luego dije, no. Por la entrevista. Sí, porque sé que mis nervios son un poco, pero no, estoy cómoda ahora. Pero mis nervios eran porque no sabían que me iba a encontrar o si iba a haber mucha gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que incluso ayer estaba pensando en ello. Siempre es como un demonio. Es como algo con lo que tienes que lidiar, ¿sabes? Siento que no sé si alguna vez va a desaparecer. Es algo así como la anorexia y la bulimia. Pero dejé la bulimia de golpe en 2017 o 2018 porque una de mis amigas había fallecido. Era una alcohólica bulímica y solo tenía 20 años y era hermosa. Y ese era su único veneno. Era el alcohol y la bulimia y ella falleció de una manera muy desagradable y ella solo tenía 20 años, ni siquiera legalmente autorizada para beber. Entonces eso me motivó a por lo menos dejar la bulimia, pero todavía no era el alcohol. ¿Qué pasó con los 100 mil? ¿Qué pasó con los 100 mil que te dio el actor? ¿Todos los 100 mil? Esto está genial. Gracias, gracias. Me olvido de mi propia mierda. Así que acabas de abrir otra puerta. Entonces comencé a salir con un adicto a la aerobina. En 2017 y 2018 vivía en las calles, pero pensé que era un poco sexy por alguna razón. No sé dónde estaba mi cabeza en ese momento, pero pensé que era sexy así. Porque era guapo, pero era como rudo y como ya sabes, como si fuera un chico malo y como él consumía heroína, metafetamina. Quiero decir, él también era poliadicto, pero su principal veneno era la heroína y el fentanilo. Y salí con él y literalmente pensé que estaba tan enamorada. Creo que fue la metafetamina. Porque tres días después de la metafetamina, lo miré y dije, creo que ya no me gustas, ¿sabes? Simplemente fue raro. Como tres días de metafetamina, estoy como, no. De todos modos, dejé la metafetamina durante tres días porque pude dejar la heroína. Pero no es peor que la abstinencia del alcohol. Entonces, si soportas la abstinencia del alcohol, siento que puede superar cualquiera porque esa es la peor. Pero esa es solo mi opinión. Así que acabo de dejar la metafetamina y miré que todo es un poco raro, como si todo esto hubiera sido una estupidez. Y también estuve sobria por el alcohol durante tres días y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? No tengo que vivir así. Tengo una casa, sin embargo, nunca los dejé entrar. No confié en él, no sé, no confiaba en él porque le había robado a otras personas. Así que estoy como, no sé, no te quiero en mi lugar. Nunca me imaginaría que fueras drogadicta o alcohólica. Todos dicen eso, todo el mundo dice eso y esa es otra razón por la que me salí con la mía, con un montón de mierda, porque, porque como... ¿Estás limpia? Sí, porque no estoy, no estoy en un callejón y como, ya sabes, como me refugiaré, me refugiaré como ellos. Nadie, todos se reirían al igual que ellos. En realidad no sé, no se lo tomaron en serio y yo estaba un poco, tenía como un grito de ayuda, pero no soy del tipo que pone mis problemas en otras personas. Pero sí, nunca me vi como un drogadicto, nunca me, no me gusta decir esa palabra. No quiero ofender a nadie, pero nunca tuve esa mirada, nunca me vi así. Incluso tuve un cliente como acompañante una vez que me dijo, él me dijo, tú pareces una princesa de Disney, te ves como una princesa de Disney. Y esto fue como en medio de como mi peor, como haciendo todo, es como te gusta una princesa de Disney. Entonces él dice, no puedo creer que estás haciendo todo esto. Estoy como, sí, así es realmente malo. Estoy teniendo un momento difícil, sabes. Es como si estuviera atrapada en un ciclo constante de adicción, principalmente con el alcohol. Las otras cosas sin las que podía vivir, pero el alcohol sentía que no podía parar y llegó al punto en que vomitaba sangre todos los días. Eso no es bueno. Entonces estaba sangrando internamente en un momento, que es como si también casi entrara en coma. Mi nivel de azúcar en la sangre bajó a 38. Si sabes algo sobre el nivel de azúcar en la sangre, creo que algo por debajo de 50 o algo así como un coma al que vas. Aunque no entra en coma, pero un día estaba vomitando. Quiero ir a vomitar regularmente todo el día, como vomitar, ya sabes, 12 horas. Así es como pasé siendo alcohólica. El alcohol era la adicción más miserable, disfuncional e insidiosa de todas, incluso la heroína. Incluso la heroína de todas ellas, el alcohol era la adicción más insidiosa, horrible, miserable, terrible, jodida. Dios, quiero decir, entonces estaría vomitando sangre en un día, fue a vomitar y fue como un día normal. Salió rojo, oscuro, puro. Acababa de vomitar pura sangre de mierda y quería seguir bebiendo después de eso. Así de adicta era. Estaba aterrorizada de pasar por las abstinencias y estaba en ese ciclo constante en el que estaba realmente jodida y me ponía bastante desagradable. Quiero decir desagradable, estaría cubierta de orina, empezaría a orinarme cubierta de vómito. ¿Has tenido pensamientos suicidas? No, no. No quiero decir, hubo un tiempo, sin embargo, en la vida, no tenía tanto miedo de morir. Tenía más miedo de despertar porque me había puesto en una posición jodida. Y lo más difícil de tragar de todo esto es que lo haces todo a ti mismo y es muy difícil sentarse contigo mismo, ya sabes, y decir, yo hice esto. Cree este infierno, ¿sabes? Y así con el alcohol ese día, cuando vomité toda esa sangre, no lo hice. Quería seguir emborrachándome. Ahora mi compañera de cuarto se preocupaba por mí y había escondido mi tarjeta de crédito y sabía que no saldría en público a comprar más alcohol porque mi cabello estaba jodido y siempre estoy loca por mi cabello. Y sabes todo. Y entonces ella es como, ella lo sabía como, está bien, ella no va a ir a comprar alcohol en público luciendo así y ella no está lo suficientemente bien como para levantarse, a peinarse o maquillarse. Así que tomó mi maldita identificación y mi tarjeta de crédito y no pude pedir más alcohol. Y yo estaba como, mierda, ¿por qué ella vio la sangre? Olvidé tirar de la cadena o algo así. Pero ella vio eso. Esto es como, este es un momento de fondo. Esto es raro. He visto a personas beber desinfectante. He visto a gente beber enjuague bucal y pienso, esas personas están locas. Fui allí, entré al baño y me quedé mirando. Había desinfectante para manos allí. Había enjuague bucal y solo lo miré y yo como me senté y me dije, solo como, está bien, vamos a golpearlos. Estamos a punto de tocar fondo y voy a joder porque iban llegando DT. No puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Así que tomé el enjuague bucal y tomé como media botella de enjuague bucal. Eso no salió bien. Eso volví a salir como si dijera, estoy bien, aguantemos y aguantemos. Y luego, y no me pude aguantar y bleh. Estoy como, joder. Entonces, el enjuague bucal estaba fuera de cuestión. Estoy cavando por la casa, mirando a través como si fuera un cavando, tirando mierda por todos lados. ¿Cuál es el deseo? ¿Volverse mierda? Sí, necesitaba un poco de alcohol. Necesitaba algo. Aunque acababa de vomitar sangre, no hice, no podía soportar la abstinencia. Fue solo como si hiciera cualquier cosa, como estaba desesperada por no sentir la abstinencia. Entonces, como que estaba buscando a la casa, deshaciendo cosas, gritando como loca y luego fui al desinfectante de manos y lo miré. Como miré el enjuague bucal y bebí desinfectante para manos. Y yo esperé. Está bien. Está bien. Y el desinfectante de manos solo me desmayé. No vomité. Pero estoy seguro de que no es saludable. Esa es la única vez que he hecho eso. De hecho, y era como un momento desesperado. Como mi compañera de cuarto tomó mi mierda por mí y le envié un mensaje de texto con todos estos párrafos. Y estúpida perra, como te odio, pero en el lado positivo a través de toda esta locura. Nunca fui una persona que nunca fui como un junkie, como diablos quieras llamarlo. Sí, yo era una drogadicta en un momento. Simplemente no me veía como una. Así que la gente no me llamó drogadicta y no creo que eso sea justo porque la adicción no discrimina. He visto algunos realmente atractivos como los tipos A que me contratarían. Entonces no discrimina. Pero de todos modos... ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? A lo largo de todo esto, nunca fui una ladrona. Nunca le he robado nada a nadie. Yo nunca le mentí. Yo nunca mentí. Ay, Dios. Soy una puta mentirosa. Pero principalmente mentí sobre mi sobriedad. Eso es sobre lo que mentí. Diría que estuve sobria todo el tiempo porque puedo salirme con la mía. Pero con las otras drogas... Estoy en las drogas en este momento. No lo sabrías. Sí. En serio. Lo juro. Lo juro por la vida de mi padre. Han pasado once días. Me tomé una cambucha porque me da un poco de mareíto del alcohol que me encanta. Once días, Soria. ¿Ha cambiado la perspectiva de continuar con esto? ¿Te asusta un poco? No. Sí. No. Quiero decir, me he vuelto tan jodidamente irregular. Mi última recaída fue tan destructiva. Simplemente me dije a mí misma, vamos, hombre, han pasado once años haciendo esto. Si pudiera encontrar una manera de beber normalmente, ya lo habría hecho. No hay forma de que beba normalmente. No hay forma de que yo haga algo así. Normalmente soy glotona cuando se trata de sustancias de alcohol. ¿Es algo en tu ADN? ¿Es algo de tu familia? Sí. Sí. La adicción corre por ambos lados. Y esto es algo que realmente no quería decir porque es mi papá y lo amo mucho y no estoy tratando de hacerlo quedar mal porque es mi persona favorita en el mundo. Él nunca fue un borracho. Quiero decir, él tomaba un trago de vez en cuando, pero ya sabes, no podías notarlo. Se tomaba una cerveza de vez en cuando, pero normal. Es mi persona favorita en el planeta, mi roca, mi todo. Siempre he sido como una positividad positiva en mi vida. Usted sabe lo que quiero decir. Gracias. Gracias.